Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que me tiene triste, muy triste. El 7 de octubre del 2019 salió en Nature una noticia de esas que me duele de forma especial, por el conocido amor que le tengo a las aves y en general a la naturaleza. Nature se refirió a un artículo publicado en Science el 4 de octubre de este mismo año que reveló el amplio alcance del comercio mundial de animales. De forma más específica, se trató de un exhaustivo estudio de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que mostró que casi una quinta parte de los vertebrados se compran y venden en todo el mundo. Esta cifra resulta ser mucho mayor de lo que se pensaba, lo que ha hecho sonar alarmas en todo el mundo. El estudio de Science es probablemente el más completo que hasta la fecha se ha hecho sobre el comercio internacional de vida silvestre. Los autores evaluaron más de 30.000 especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles y encontraron que la proporción de animales que se trafican en el mundo es 40 a 60% mayor de lo que se pensaba. Predicen también que esta cifra podría subir a más de una en cada cuatro especies en el futuro próximo. El trabajo de Science fue realizado por un grupo a la cabeza del Dr. Brett Schaeffers, biólogo o ecólogo conservacionista de la sede de Gainesville de la Universidad de la Florida. A pesar de las alarmantes cifras que presentan, los autores creen que sus hallazgos podrían ayudarles a identificar las especies que están en mayor riesgo de desaparecer debido al tráfico ilegal, con lo cual es posible que los gobiernos establezcan políticas de protección especiales. El tráfico ilegal de animales o sus partes es un negocio global multimillonario. Para desgracia del planeta, los animales son vendidos como mascotas exóticas, como comida también exótica o para uso en medicina tradicional. Para identificar las especies que se comercian hoy en día, los investigadores usaron bases de datos de la CITES, que es la sigla de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, cuya famosa lista roja proporciona el estado de conservación de la mayoría de las especies. El equipo de trabajo encontró que 5,579 de las 31,745 especies de vertebrados analizadas, cerca del 18% son compradas y vendidas en todo el mundo. Esto incluye más de 2,000 especies de aves y cerca de 1,500 de mamíferos, muchos de los cuales son capturados de forma ilegal en la naturaleza, aunque estos números también incluyen el comercio legal. El análisis estadístico sugiere que las especies que son objeto de tráfico ilegal tienen más probabilidad de estar catalogadas como amenazadas o vulnerables que aquellas que no se comercian. Aunque es difícil saber si el comercio ilegal es responsable de que una especie se vuelva rara, o si lo que pasa es que las especies raras son de suyo las más codiciadas y por ende se comercian más, de todos modos, las cifras encontradas son alarmantes porque, exista o no una relación causal entre ambos fenómenos, el tráfico ilegal termina afectando más a las especies más amenazadas. Miren por ejemplo lo que pasa con los aves, con los pajaritos que suelo perseguir por el monte con la idea de hacerles alguna fotografía. El tráfico ilegal sucede en todo el árbol de la vida, aunque algunos clados están afectados de forma más severa. Los colores cálidos hacia el rojo representan las ramas más afectadas por el comercio ilegal. Miren por dios a los colibríes, que son la familia troquilidae y solo existen en América y que en Colombia habitan más de 150 especies. Miren los gavilanes, aguilillas y águilas de la familia axipitidae y las guacamayas, los loros y los pericos de la familia citacidae. Miren todos los demás, dan ganas es de salir corriendo. No piensen ni por un momento que esto se trata de un problema de Asia o de África no más. Miren no más la mancha que es Colombia y América Latina. Este estudio no incluyó plantas ni invertebrados ni animales acuáticos. Los autores creen que si estas especies fueran tenidas en cuenta, la cifra de especies sometidas al tráfico ilegal sería de decenas de miles. Mala noticia, triste noticia. Espero que difundirla sirva para que nuestros gobiernos, los de todo el mundo, hagan conciencia de este problema y diseñen políticas dirigidas a combatirlo. También es importante que todos hagamos conciencia y difundamos este mensaje y hagamos así conciencia de nuestro papel como especie en el planeta, de la forma como lo estamos destruyendo porque algún día deberíamos tratar el planeta como un ser vivo y al Homo sapiens como una plaga. Eso es todo por este vídeo. Aquí en las esquinas les dejo los vínculos a otros vídeos de mi canal que pueden resultarles de interés. Si les gustó el vídeo los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo.